Hola Tati, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Ay, gracias a Dios. Ahí vamos en la lucha. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas, Steven, ¿qué más? Hola, Nata, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Karen, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Bien bien? Buenas tardes. Joven Dubán, ¿cómo está? Juanjo, ¿cómo vamos? Bien, profe, gracias. Que veas bien también, profe. Bueno, Juanjo, muy bien. Muy bien, chicos. Bien, chicos, como saben ustedes, esta clase es bastante rápida, entonces nos toca correr, listo, y aprovechar el tiempo, muchachos. A ver, señores, yo, bueno, primero, para todos, muy buenas tardes, nuevamente. Primero, pedirles un favor bien importante, señores, para ustedes. Igual es responsabilidad de ustedes. Ustedes miren cómo yo en este momento les solicito, pues, que lo hagan así. Si ustedes no lo ven pertinente, pues, ustedes mirarán cómo se les facilita a ustedes, ¿listo? Bueno, a ver, necesito, señores, que tengan listo, yo creo que, tal vez, no sé si la próxima semana ya, o dentro de 15 días, a más tardar, ya comenzamos la parte de hidrodinámica. Pero, por favor, señores, esa parte la vamos a evacuar bien, claro está, pero la vamos a hacer rápida, ¿listo? Y para que no me vayan a quedar en el aire, señores, yo necesito que, para, repito, a más tardar, en 15 días, ustedes tengan unas copias. Entonces, vamos a manejar un pequeño catálogo, digámoslo así. Necesito, señores, todas las copias de los apéndices que aparecen en el libro de Robert L. Mott, ¿cierto? Bien, prefiero el de la sexta, ahí sí es mejor el de la sexta, está más condensado. Pero, aparte de eso, señores, por favor, necesito, verán que les estoy diciendo, señores, si ustedes, en el momento en que yo empiece a hacer la explicación, no tienen eso, se van, ahí se van a perder, muchachos, ¿listo? Ahí no hay nada que hacer, se pierden. Y pilas, que aquí viene lo clave, ¿no? Para los siguientes cursos que van a tener en hidráulica, ¿cierto? No queriendo decir, pues, que lo que hemos visto no es clave, no, no. Si no, ¿qué me refiero? Como ustedes, pues, van a trabajar más con la parte de hidrodinámica. Entonces, lo que va a venir, después de que terminemos este capítulo, es fundamental, señores, para de ahí en adelante, para que ustedes sigan bien. Entonces, aparte de lo que les digo, que necesito todos los apéndices que los tengan fotocopiados, ¿cierto? Preferiblemente, para que vayan conmigo a la par, porque de lo contrario, chicos, repito, vamos a, ¿cómo vamos a manejar esta hidrodinámica? De una sola, ahí no hay teoría, muchachos. La teoría son de dos, tres renglones. Ahí es directamente el grano. Entonces, ahí se va a requerir muchos nomogramas, se van a requerir algunas gráficas, ¿cierto? Y mientras ustedes se ponen, pues, con el WhatsApp a revisar y a mirar, pues, yo creo que de ahí no le van a jalar mucho, señores. Además, que eso es una información que les va a servir a ustedes de ahí en adelante, repito, para sus demás cursos de hidráulica. Entonces, aparte de los apéndices, señores, por favor, necesito que se descarguen el diagrama de Moody. Se los voy a escribir aquí. Diagrama de Moody. ¿Cierto? Diagrama de Moody. ¿Vale? Ese es importante. Y ojalá que lo descarguen grande, amplio, ¿cierto? Que lo van a ampliar, ¿listo? Para que no vamos a tener problemas, pues, en el momento en que estamos trabajando con eso. Ojalá saquen unos dos por cada persona, ¿listo? Para que el uno lo trabajen en el parcial y el otro, pues, para los diferentes ejercicios, pues, que alcancemos a hacer mientras podamos. ¿Ok, señores? Entonces, porfa, ya les estoy informando, pues, para que no, no, después no se vayan a quedar ahí en el aire. ¿Listo? Eso les pido ese favor, señores. Bien, señores. Entonces, damos comienzo a nuestra clase. ¿Listo? Yo creo que ya está la presentación ahí, por favor, me confirma. Creo que estamos ahí. ¿Sí? Sí, pero... Bueno, chicos, háganme un favor. ¿En qué quedamos la última vez, la última clase? No me acuerdo si fue aquí, ¿no? ¿O sí? Pues, pusimos un título que es estabilidad de campo totalmente sumergidos. ¿Pero qué? ¿No hablamos nada de eso? No, lo dejamos ahí. Bueno, estabilidad de cuerpos totalmente sumergidos. Bueno, estabilidad de cuerpos sumergidos. ¿Listo? Estabilidad de cuerpos sumergidos. Listo. Muy bien. Ok. Entonces. Estabilidad de cuerpos sumergidos. Bien. Por favor, si algo de lo que les diga ya les dije en la última clase, me dicen para no perder tiempo, ¿vale? Entonces, señores, miren. Estabilidad de cuerpos sumergidos. Ah, pues, habíamos dicho que, pues, cuando hablemos de estabilidad, tenemos que considerar dos situaciones. Una, que es cuando el cuerpo se encuentra sumergido y el otro es cuando el cuerpo se encuentra flotando. Entonces, tenemos que dividir el problema, o más bien, analizar el problema y ver en cuál de estos dos, de estas dos características va. Si va sumergido, las condiciones son unas. Si va flotando, las condiciones son otras. Entonces, las condiciones para la estabilidad de un cuerpo completamente sumergido o simplemente sumergido, pues, es que, esta es la condición, por favor, es que el centro de gravedad, ¿cierto? Debe estar por debajo del centro de flotabilidad. Vamos a colocar eso aquí. ¿Listo? El centro, esta es la condición. Para asegurarnos de que va a ser estable el cuerpo, ¿cierto? Entonces, es que el centro de gravedad se encuentre por debajo. Se encuentre por debajo. ¿Cierto? Del centro de flotabilidad. Recuerden, CB significa centro de flotabilidad. Centro de flotabilidad. ¿Ok? Centro de gravedad por debajo del centro de flotabilidad. Bien. Por el momento, o por el momento no. Simplemente esto se los dejo ahí. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Pero no vamos a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque la verdad, tanto para ustedes como ingenieros civiles y en otros campos, no es como, ustedes casi no lo van a utilizar en su práctica. Lo que sí van a utilizar en su práctica, esto como para que lo sepan por información, ¿cierto? Pero lo que sí van a utilizar en su práctica es esto. La flotabilidad, ¿cierto? La estabilidad, por ejemplo, cuando un cuerpo está flotando. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición para la estabilidad de cuerpos flotantes es que el centro... El centro... El centro de gravedad... El centro de gravedad se encuentre también por debajo. ¿Pero por debajo de quién? De un nuevo elemento que se llama MC. Más bien, MC son las nomenclaturas, ¿cierto? Se llama metacentro. Entonces, que el centro de gravedad se encuentre por debajo del metacentro. Bien. Ahorita hablamos un poquitico sobre eso. Bien, señores. Analicemos un poquitico. A ver, cuando... Vamos a este caso, a la parte de cuerpos sumergidos. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra sumergido, ¿no? Creo que ya habíamos hablado, por eso tengo aquí este gráfico. Cuando un cuerpo está sumergido, como es el caso de un... De un... ¿Cómo se llama esto? Un submarino. Sí, mírenlo. Ya, visto de frente. Es como haberle tomado una vista frontal ahí. No sé si ustedes han podido darse cuenta. Pero la mayor parte de la carga pesada, lo que más pese, señores, debe ubicarse en la parte más baja de mi submarino. ¿Cierto? Debe ubicarse en la parte más baja. Mira aquí. ¿Listo? Lo más pesado. Cuando hablamos de pesado, ¿qué podría ser? Por ejemplo, el motor del submarino. Por ejemplo, todo lo que hace... ¿Las qué? Las calderas, sí, señor. Por ejemplo, lo que hace referencia al almacenaje de alimentos. ¿Cierto? Todo eso, ¿no? Como eso casi siempre va... Debe ir. ¿Cierto? Entonces, todo eso debería estar en la parte más baja. ¿Cierto? Por ejemplo, los camarotes. ¿Sí? Los camarotes deberían ir... Ahorita, mire. Imaginemos que estamos diseñando nosotros esto. Entonces, esos camarotes deberían ir como por aquí. ¿Ya, no? Deberían ir como por aquí. ¿Cierto? Más o menos algo como así. ¿Cierto? Y si va esos camarotes por aquí donde duerme todas las personas que trabajan ahí, pues, hombre, en el otro lado, o tiene que ir lo mismo, ¿cierto? O tiene que compensarse ese peso con algo otro... Perdón. Con otros equipos, ¿cierto? Que representen el mismo peso. Yo creo que esto es aquí. ¿Cierto? Otros elementos que representen el mismo peso. ¿Listo? En ese sentido, mírenlo, ¿no? El peso sería equilibrado. ¿Ya? Y ya, las cosas que no son tan... ¿Cómo se llama? Tan pesadas y toda esa vaina, pues, ya iría por aquí. ¿Vale? En estos lados, señores, también tienen que ir los... ¿Cómo se llama eso? Los tanques, ¿cierto? Los tanques, ¿cierto? Que se van a estar llenando y vaciando de agua, ¿cierto? Se llenan de agua cuando usted quiere sumergirse y se evacúa, se le saca el agua a esos tanques cuando queremos nosotros que el submarino emerge. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, observen, ¿por qué se hace esto? Por esta condición, miren. La idea es buscar que el centro de gravedad se encuentre lo más bajo posible. ¿Ya? Aquí sería, miren, para ubicar ahí el peso, hablándolo teóricamente, una fuerza así. ¿Ya? Y el centro de flotabilidad, pues, ¿cómo se lo calcula? Pues el centro de flotabilidad no es más, ¿cierto? Que el centroide... No es más, muchachos jóvenes, que el centroide, ¿cierto? Del volumen desplazado. En este caso, miren, el centroide lo estoy dibujando aquí en el centro, ¿por qué? Pues se supone que todo esto está sumergido. Estamos hablando de un submarino, ¿no? La condición crítica va a ser cuando, cuando se encuentre totalmente en el fondo. Perdón, cuando se encuentre sumergido, ¿cierto? Entonces, miren, ahí ya es donde se va a ubicar esta fuercita que la llamamos fuerza bollante. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando este cuerpo llamado submarino, ¿cierto? Cuando este cuerpo llamado submarino, aquí me toca, perdónenme, me toca, veníme para acá. Bueno, cuando ese cuerpito, por alguna razón, alguna fuerza que la llamamos fuerza natural, como es las corrientes marinas, ¿sí? Las corrientes que se producen dentro del mar, ¿no? Y, bueno, otro tipo de fuerzas que se puedan producir allá, me lo llegué a inclinar ligeramente con respecto a este eje que se supone es un eje horizontal, mírenlo, ¿cierto? Si está bien diseñado, apenas estas fuerzas se vayan, el submarino debe regresar a su posición original. ¿Y cómo lo hace? Entonces, observemos, mire, dijimos que aquí está el peso. Entonces, el peso, cuando se incline, pues mire, ¿cierto? Ese peso se va a trasladar a su centro de gravedad o el sitio donde consideramos que va a estar aplicado este peso, teóricamente hablando nuevamente, ¿cierto? Y el, ¿qué se llama este? La fuerza bollante, el punto donde se aplica esa fuerza bollante, mírenla aquí, ¿cierto? Mírenla aquí, esa fuerza bollante. Esas dos fuerzas, señores, que van a ser iguales y opuestas, deben, repito, si está bien diseñado, estas dos fuerzas me van a crear aquí un par. ¿Y cómo va a actuar ese par? Mírenlo aquí, voy a hacerlo acá, miren. La una fuerza así, la otra fuerza así. ¿Qué va a hacer esta fuercita de aquí? Mire, esta fuerza va a tratar de girar al submarino así. Y esta de acá le va a ayudar y entre las dos fuerzas me van a crear este par. Esto se llama par, ¿por qué? Porque son dos fuerzas, repito, iguales y opuestas. Y este par se llama par de rectificación, ¿cierto? Par de rectificación. ¿Cierto? Cuyo objetivo es volver al submarino a su posición original. Repito, esto se da cuando se hace un giro leve. ¿Cierto? La pregunta sería ahí, ¿qué se entiende por leve, no? Una pequeña, un pequeño movimiento, digámoslo así, ¿no? Es un pequeño movimiento, ¿no? Que se da, repito, por la acción de algunas fuerzas que se puedan presentar dentro del mar. ¿Listo? Entonces, esto que estoy explicando, señores, es para la parte de flota, perdón, estabilidad de cuerpos que se encuentren sumergidos. ¿Vale? Bien, ahora vamos a analizar cómo se da la estabilidad de cuerpos que se encuentren flotando. Entonces, para cuerpos que se encuentren flotando nuevamente. Ah, bueno, perdón, antes de pasar allá. Mire, cuando un cuerpo se encuentra sumergido, ¿no? Se pueden dar tres casos. ¿Listo? Tres casos. ¿Cuáles son estos tres casos? El primero, que se llama una estabilidad o un equilibrio estable, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué se da cuando? Cuando, pues, cuando las condiciones de diseño se hicieron bien y entonces se presenta esta situación. Entonces, aquí decimos que aquí hay un equilibrio estable. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mire, el centro de gravedad está abajo, la fuerza brillante está arriba, ¿cierto? Y cuando se dé una de esas situaciones que se pueden presentar en la naturaleza del océano, pues, él pueda regresar a su posición original. ¿Listo? Hay otra situación que se puede dar que se la conoce como equilibrio inestable y cuando se da eso, ¿cierto? Por un momento, ¿de pronto a alguien me le aparece la pantalla en negro? Sí, es que porque estoy saliendo, estoy saliendo y estoy entrando. Es por eso. Tranquilos, que es por lo que estoy saliendo y estoy entrando. Entonces, ¿cuándo se da ese equilibrio inestable? Ese equilibrio inestable se da cuando, pues, hay un mal diseño o... O se puede presentar también esta situación que no es que haya un mal diseño, sino que estas condiciones internamente cambiaron. Entonces, por alguna razón, por ejemplo, una fuerza que no se consideraba, ¿no? Digamos, por ejemplo, supóngase que internamente hay un volcán dentro del océano, ¿cierto? Y estalló y eso hizo que se presentara una fuerza marina por encima de las consideraciones que normalmente sea, ¿cierto? Fue una fuerza muy grande. ¿Y qué pasó? Pasó, pues, que el peso, ¿cierto? Mire, el peso se ubicó acá, supóngase. El peso se ubicó acá, mire, ¿cierto? Y la... Perdón, y aquí la fuerza voyante, pues, sigue acá. Esa no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mire, si el peso se ubicó acá, ¿no? Aquí, de pronto, no se presente... No se presente la restitución a la posición original, sino que se quede así, ¿cierto? Se quede así y, bueno, se quedó así. ¿Ok? Entonces, a esto le llamamos un equilibrio inestable, ¿listo? Cuando, repito, el centro de gravedad se encuentra por encima del centro de flotabilidad. Ahorita se va a poner negra otra vez la pantalla. Y el último, ¿cierto? Es el equilibrio neutro. ¿Cuándo se da un equilibrio neutro? Este equilibrio se da en casos como, por ejemplo, este. Imaginémonos aquí que hay una esfera o que hay un submarino, ¿cierto? Un submarino que tenga la forma de una esfera. Entonces, imaginémonos también, ¿no? Que como es una esfera y la distribución del peso se hizo de tal manera que el peso, el centro de gravedad, ¿cierto? Mírelo aquí, centro de gravedad, se ubicó en el centroide de esa esfera, mírelo ahí. ¿Cierto? Bien, pues ahí quedaría el peso. Entonces, ¿dónde queda la fuerza bollante? La fuerza bollante, en este caso, pues, como sabemos, es en el centroide de eso. ¿Y cuál es el centroide de una esfera? Pues el centro también, ¿no? De la esfera. Entonces, aquí también encontramos mi centro de flotabilidad. Coinciden los dos. Entonces, ¿qué pasa, señores? Que cuando viene una fuerza, en este caso una fuerza marina, ¿qué va a pasar? Que este me lo va a girar, ¿cierto? Me lo giró. ¿Y qué le pasó a la fuerza bollante? Sigue ahí. ¿Qué le pasó al peso? Sigue ahí. ¿Me lo volvió a girar? ¿Qué le pasó a la fuerza bollante? Sigue ahí. ¿Qué le pasó al peso? Sigue ahí. ¿Me lo siguen? Siempre, ¿sí? O sea, la cuestión es la siguiente, miren. ¿Cierto? Que llega una fuerza y me lo deja ahí. ¿No? Vuelve otra fuerza, pum, me lo deja ahí. Pero ahí se queda. No restituye. Se queda ahí, en la posición donde estaba. ¿Qué pasaría? Imagínense, señores, ¿no? Si aquí, pues, en un momento, hay un tipo que está sentado, ¿cierto? ¿No? Listo, está sentado ahí, mírelo. ¿No? Y empezó a girar esto. En otro momento, pues, de pronto este tipo, pues, va a quedar ahí, miren. ¿Ok? En otro momento, pues, este tipo, mire, va a quedar ahí. ¿Sí me entiende? ¿Ya? Pues, ¿esto en dónde se puede dar? Porque ustedes dirán, no, pues, que eso no se da en la práctica, en la realidad. O sea, pues, en algún diseño, lo más probable es que no, ¿no? Pero, ¿dónde se puede dar? Por ejemplo, se podría dar, ya hablando de, por ejemplo, en una boya, ¿cierto? En una boya podría darse esta situación, ¿no? Que se la haga de tal manera, pues, que estos puntos donde se aplica el peso, donde se aplica la fuerza bollante, coincidan, ¿no? Y que esto, así, esté girando y no pasa nada. O sea, no nos importa si gira o no gira. Supongamos, ¿no? Estoy simplemente colocando un pequeño ejemplo ahí, ¿vale? Esa es la situación, muchachos. Entonces, hablamos ahí de tres tipos de equilibrios, teniendo en cuenta la parte de estabilidad. Bien, ahora, lo que nos interesa a nosotros, que es la parte de flotabilidad, de estabilidad en la parte de flotabilidad, para eso, señores, tenemos que partir, partir de lo siguiente. Entonces. Comenzamos. Entonces, vamos a suponer que aquí se encuentra mi nivel de fluido, ¿listo? Y entonces, tenemos nosotros nuestra, nuestra, vamos a imaginarnos que hay una barquita, ¿listo? Hay una barquita, ¿listo? Esta barquita la vamos a pintar de color rojo. Esta barquita, en condiciones normales, imaginemos que está así. Ahí. Ahí. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. 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 Ahí tendríamos, imaginemos que ese es el casco o la vista de una barquita de frente. Imaginemos que esta es, ¿vale? Entonces, ahora sí, analicemos la misma barquita, pero en este caso la vamos a imaginar, suponiendo que también vino una corriente, una fuerza de la naturaleza, ¿cierto? Como lo es, por ejemplo, una fuerza de viento, ¿cierto? Entonces, imaginémonos aquí, miren, va a estar aquí. Ahí. Sí, tenemos eso. La tenemos ahí. Ahí. Listo. Vamos a imaginarnos, ahí están, miren, las dos posiciones. Entonces, observemos. Bueno, hablábamos, señores, de que la condición de estabilidad en cuerpos flotantes se da, ¿cuándo? Cuando el centro de gravedad se encuentra por debajo, ¿cierto? De algo que llamamos metacentro y que lo representamos con las letras MC. Bien, entonces, para eso, señores, analicemos este grafiquito. Si usted se da cuenta ahí, si usted analiza, miren, el volumen desplazado es todo lo que estoy pintando de verde, miren. ¿Cierto? Todo eso es el volumen desplazado. Y el volumen desplazado, pues, su centroide, que es el punto donde se aplica la fuerza bollante, se va a ubicar más o menos en este caso, pues, como por aquí, miren. ¿Cierto? Y a esto le llamamos CB. ¿Listo? También se pueden dar cuenta ustedes ahí, ¿no? Que, o bueno, vamos a imaginarnos, pues, ¿cierto? Que el centro de gravedad, ¿cierto? Se ubicó ahí, miren, centro de gravedad. Entonces, observen. Por medio de estos dos puntos, señores, vamos a pasar una línea imaginaria. ¿Cierto? Vamos a pasar una línea imaginaria. ¿Listo? La voy a pintar de otro color. Esta línea imaginaria, que está aquí, me va a servir, ¿listo? Para encontrar ese metacentro. ¿Cómo se encuentra el metacentro? Entonces, observemos esa línea aquí y otras ahí, ¿no? Dejémosla ahí. Ahora, miremos qué le pasa al nuevo centro de flotabilidad. Como la barquita, mírela, se inclinó, entonces el volumen desplazado va a ser ese que está ahí, mírelo. Creo que sí lo pueden ver. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cierto? Mi centro de flotabilidad se ha desplazado, mírelo aquí. Aquí estaría, mirelo, mi centro de flotabilidad. Y el, el, el peso, pues, igual también se desplaza, pero se va a conservar también por esta línea que está aquí. Entonces, permítame aquí, vamos a atrasarla. ¿Cierto? Mírenla aquí. ¿Cierto? ¿Cierto? Esta linecita es la que habíamos trazado, la misma línea negra que estaba antes. Ahí. ¿Listo? Entonces, miren, por medio de esa línea negra, pues, va a estar mi centro de gravedad. ¿Cierto? Entonces, más o menos, creo que por aquí estaría el centro de gravedad. ¿Ok? ¿Listo? Y, ¿qué hacemos ahora? Entonces, por medio de esta, de este nuevo CB, por medio de este nuevo CB, trazamos una línea. Miren, trazamos una línea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Y, en el punto de corte, señores, de estas dos líneas, ¿cierto? En ese, al unir esas dos líneas, se forma un puntico. A ese puntico que se ha formado ahí, señores, es al que se le conoce como metacentro. ¿Cierto? Cuando la barquita está bien diseñada, pues, este metacentro, pues, va a quedar siempre por encima del centro de gravedad. ¿Cierto? ¿Y cómo se calcula? Bueno, eso desde el punto de vista, desde el punto de vista gráfico. Ahora, desde el punto de vista analítico, ¿cómo se calcula ese metacentro? Pues, ese metacentro, señores, se lo calcula a través de un nuevo término. Permítanme, voy a borrar esto. Aquí, se ve, coloquémoslo acá arriba. Coloquémoslo por acá, mejor. Se ve. Y entonces, miren, esa distancia que hay desde el metacentro hasta el centro de flotabilidad, se la calcula a través de este término, MB. ¿Qué es MB? La distancia vertical que hay desde CB hasta MC. Y para calcularlo, se utiliza la siguiente fórmula. Obviamente, pues, tiene su demostración y todo. Por cuestión de tiempo no vamos a hacer eso. Pero entonces, mire, MB se lo calcula como hallando el momento de inercia pilas aquí. Voy a colocar con otro color para que esa parte la tengan presente. El momento de inercia mínimo, mínimo, ¿cierto? Dividido entre el volumen desplazado. ¿Listo? Así, hallamos nosotros este MB. ¿Listo? Y podemos entonces decir si es estable o no es estable la barquita. ¿Vale? Bien, chicos, esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿No? Siempre, mire, MC debe encontrarse por encima del CB. ¿Vale? Gráficamente lo encontramos, ¿cierto? Primero, en la posición original trazamos una línea vertical que pase por estos dos puntos. Esa misma línea digamos que va soldada a la barquita. Entonces, si la barquita se inclinó por alguna razón, por alguna fuerza que se le hizo, una pequeña fuerza, ¿cierto? Entonces, se inclina esa línea pero aparece una nueva línea que es la que pasa por el CB, una nueva línea vertical. El punto de corte de esa línea vertical con la anterior línea que ahorita es inclinada me da un punto, ese punto se llama MC o metacentro. ¿Listo? Entre más alto sea ese metacentro pues va a ser más estable. Sin embargo, si es muy alto también hay problemas, ¿cierto? Si es muy alto se presenta ese pequeño movimiento de vaivén. Si se han dado cuenta cuando van ustedes en una barquita de esas, se va a presentar ese pequeño movimiento de vaivén que muchas veces produce vómitos y produce malestar en algunas personas, ¿cierto? Entonces, no es tan bueno que esa distancia sea muy alta. Para eso pues hay unos criterios que eso ya no corresponden al tema de estudio pues de nosotros como ingenieros, ustedes pues como ingenieros civiles, ¿no? Pero pues ya si uno se mete en este cuento ya hay otras unas condiciones, unas normas y todo para que pues esa distancia no sea muy elevada. Repito, porque de lo contrario pues la barca estaría siempre moviéndose, ¿cierto? Haciendo esto, miren, imagínense que está la barquita siempre va a estar así, ¿no? ¿Ya? Va andando y va a estar así, va a estar quieta pero va a estar así moviéndose y entonces eso no es muy conveniente. Imagínense una mujer que esté en embarazo, ¿cierto? Eso sería gravísimo. ¿Vale? Perdón, porque ¿qué es ese BD que está ahí? Ah, bien. Entonces, listo, muy bien. ¿Qué es IMIN? Pues es el momento de inercia mínimo, ¿cierto? Y ¿qué es BD? Es el volumen desplazado, ¿listo? El volumen desplazado. Pero ojo aquí con un detallito. Verán, por favor, chicos, que es importante aquí la aclaración. Imagínense que nosotros tenemos un cuerpo de la siguiente forma. ¿Listo? ¿No? Ese cuerpo, digamos, digamos que termina en forma cónica. ¿Cierto? Y ese cuerpo, ¿cierto? Se encuentra en un fluido. Llámese río, llámese el mar, bueno, lo que sea. Entonces, por favor, pongan atención a lo que les voy a comentar ahorita. Miren. ¿Cuál es, dónde debe tomar usted el momento mínimo? Entonces, primero, señores, ubíquese, ¿cierto? Desde la parte superior. Imagínense que usted está en un dron, ¿cierto? Y mira desde arriba, ¿cierto? Pero, ¿qué mira? No esta superficie que está acá, mire, no esto. Sino lo que usted debe es traer a su mente es la intersección que existe entre la superficie libre del fluido y el cuerpo. ¿Qué superficie me da? ¿Qué forma me da? Entonces, por ejemplo, en este caso, imaginémonos que entre la, entre el cuerpo y la superficie, ¿cierto? Mire, me va a dar, supongamos, ¿cierto? que al mirar, ¿cierto? El cuerpo corta a la superficie del fluido, ¿cierto? En esta superficie que estoy señalando ahorita. Mire, que, imaginemos, muchachos, que la superficie que estoy señalando es un círculo. No siempre va a ser así. Le estoy colocando aquí un ejemplo. ¿Cierto? Si usted le saca el momento de inercia a esta superficie que está aquí de negro, la embarra, ¿cierto? Ahí ya comienza a hacer un diseño errado, ¿no? Lo, a lo que debe sacarle usted el momento de inercia mínimo es a la superficie de intersección entre la superficie libre del fluido, ¿cierto? Y el cuerpo. La figura que me dé ahí a esa figura es a la cual usted debe sacarle el momento de inercia, no a la que se mira directamente desde arriba. Porque mire, aquí si se dan cuenta yo traté de hacer una especie como de cuadrado con esquinas redondas, algo así, ¿cierto? Pero mire que la, verdadera superficie que está, que está cortando, que el fluido está cortando del cuerpo es un círculo. Entonces, al círculo es el que tiene que sacarle el mínimo momento de inercia. ¿Listo? Para que no, no vayan a tener problemas. Espero que esto haya quedado claro, ¿sí, muchachos? Coloquemoslo aquí. Ojo aquí. ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí me entendieron ahí? Ojo con eso porque, como les digo, si no, ahí pueden presentarse errores. Bien, señores. Entonces, por favor, listo. No siendo más, señores, entonces, hagamos un ejercicio. ¿Vale? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. ¿Ok? Cuerpo flotante. Mire, aquí está la condición. Aquí arriba está la condición que yo lo simplifique simplemente colocando C, B, C, G por debajo del metacentro. ¿Cierto? Que es lo que está aquí. ¿Vale? Bien. Dice, miren, la figura que ustedes miran aquí, esta, muestra el casco de una barcaza. En España, creo que le dicen a esa una chalana. Si no estoy mal. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es una barcaza? Una chalana, pues, es una barquita, creo que es las que utilizan específicamente, pues, para mover cargas, no sé. ¿Listo? Pero es una barca, en conclusión. Y dice que cuando está cargada por completo, esta barcaza tiene un peso de 150 kilonewton. Y vemos, pues, a continuación, unas, las tres vistas, ¿no? Que me parecen un poquito extrañas. Esas vistas. Creo que las posiciones no están adecuadas, no están correctas. O sea, no corresponde a ninguno de los dos sistemas que nosotros manejamos en dibujo. Pero bueno, sí se entiende. Entonces, miren, ahí muestra las tres vistas y me, y mire, dice, ahí vea, ahí en esas tres vistas aparece la ubicación del centro de gravedad. Lo que me pregunta, o lo que busca el problema, es determinar si esta chalana o barcaza es estable, ¿cierto? En agua dulce. ¿Es estable en agua dulce? Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué me dirá o por qué hace referencia al agua dulce? ¿Será que me cambia las condiciones si yo la barcaza la meto a agua salada? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Será que cambia? Sí, cambia, porque por la densidad sería del agua. Exactamente, exacto, ¿no? Exacto. Usted puede hacer los cálculos, ¿cierto? Para que trabaje bien, para que sea bien estable en agua dulce. Por alguna razón llegaba alguien y se la llevó al mar, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que necesariamente, pues, en ese caso, el ejemplo no va a ser muy crítico, ¿cierto? Sí se van a presentar algunas variaciones, ¿cierto? Pero pues no va a ser crítico. No creo que, pues, por cambiar, por llevarse la barca de agua dulce que usted la diseñó para agua dulce, se la llevó para agua salada, no quiere decir, pues, que necesariamente se va a voltear, ¿cierto? Pero, sí va a ver usted la diferencia. En agua salada, ¿cierto? Muy probablemente, ¿cierto? Se le mueva más, ¿cierto? Se le mueva más, se presenten sus movimientos que le estoy diciendo, ¿cierto? Pero, si usted cambia esa barca, ¿no? Algo hipotético, cambia esa barca que la diseñó para agua dulce, la pone, ¿cierto? A moverse, ¿no? En un pozo de petróleo, ahí muy probablemente sí va a tener problemas, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque, pues, sí, las propiedades, esos dos fluidos, pues, ya sabemos que son bastante diferentes. O, por ejemplo, en mercurio, por alguna razón, es algo hipotético, pero para que me entienda, ¿listo? Bien, señores, entonces me piden si es estable. Entonces recuerden, lo primero que se debe hacer, ¿cuáles son los pasos? Lo primero que se debe hacer es preguntarnos, ¿cierto? ¿Está flotando? ¿Cierto? ¿O está sumergido? Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Y cómo podemos, desde el punto de vista de cálculo, saber si está flotando o está sumergido? Entonces el primer paso, como ustedes saben, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es dimi-diagrama, ahí el midi-diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? En este caso, miren, tomamos, vamos a imaginarnos aquí, hacemos mi diagramita, que vamos a imaginarnos que esta es mi barcaza y esa barcaza se encuentra, profe, pero es que el problema, mire, el gráfico dice que sí está flotando. Usted está suponiendo eso, porque ahí lo había dibujado, pero usted no debe, ¿cierto? No debe suponer las cosas. Son muy pocas las cosas que uno como ingeniero supone, ¿cierto? Casi todo debe corroborarlo, ¿no? Recuerde que normalmente nosotros trabajamos escondidas de personas, no podemos hacer eso. Entonces, miren, señores, si esto está flotando, pues, debería haber aquí una señal. Miren, debería haber un valor ahí, ¿cierto? Que no lo conocemos. ¿Qué conocemos aquí? Miren, observen estas vistas, miren, lo que conocemos, ¿cierto? Es la distancia, mire, desde la superficie más baja de mi fluido, perdón, desde la parte más baja, desde el fondo, mire, de mi barca, ¿cierto? hasta el centroide, mirela, me está diciendo que hay una distancia de 0.80 metros, son metros, ¿cierto? Eso es lo único que conocemos. Estas otras, bueno, son unas dimensiones que sí me pueden servir para algo, ¿cierto? Aquí vemos otra, repito, las medidas están en metros. Y me está diciendo, mire, que la altura de la barcaza, que es la que me interesa, tiene un valor de 1.40. ¿Vale? Bien, señores, entonces, ubiquemos aquí mi centroide, perdón, mi centro de gravedad, centro de gravedad que está aquí, ¿listo? ¿Cuál? Sabemos que está a una distancia de 0.8, 0.80 metros, ¿vale? ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos para mirar? Está flotando, entonces, diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre que dibujamos, todas las fuerzas a las que está expuesta nuestra barcaza. ¿Cuáles son? Como ya sabemos, mírela aquí, tenemos mi peso, ¿cierto? Ubicado en el centro de gravedad. ¿Qué más tenemos? Mírela aquí. Ahí está. Ahí está. Mi fuerza, mi fuerza bullante, la cual se ubica ¿dónde? Mírela aquí, se ubica en el centro de flotabilidad. Aquí pues lo hago bajo, muchachos, por cuestión de dibujo, pero ya sabemos que ese centro de flotabilidad se estaría ubicado como por acá. ¿Dónde se ubica el centro de flotabilidad? El centro de flotabilidad pues se va a ubicar en el centroide del volumen desplazado, que es lo que estoy dibujando en este momento de rojo, miren. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, mire, el centroide estaría ¿dónde? Perdón, aquí. Ahí. Ahí. Más o menos ahí, ¿cierto? Entonces, mire, el centroide pues se va a ubicar como por aquí, mire. ¿Cierto? Bueno, en este caso lo coloqué aquí, repito, pues por comodidad. ¿Vale? Como no hay más fuerzas, ¿qué hacemos? Segundo paso, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Y entonces, ¿qué fuerzas están actuando ahí? Miren, la fuerza bullante menos el peso y como no hay más y se supone que está en equilibrio, igual a cero, conclusión, la fuerza bullante va a ser igual al peso de mi barcaza. ¿Listo? Pero, ¿qué es fuerza? ¿Qué es el peso? Perdón, sí, ¿qué es el peso? No, ¿qué es la fuerza bullante? Aquí. La fuerza bullante, de acuerdo a Químedes, es el producto del peso específico del fluido donde se encuentra por el volumen desplazado. Pero ese volumen desplazado, yo geométricamente lo puedo hallar considerando el área del cuerpo sumergida, ¿cierto? El área sumergida por por la altura que en este caso la denominé L. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, miren, ¿cuál sería esa área? Mírenla aquí. El área pues sería esta de aquí, mírenla. Mírenla aquí. Sería esta, ¿cierto? Ahí está, mírenla, ¿cierto? Área. Y esa área la multiplicamos pues por esta altura que no la conocemos, mírenla, y que la hemos llamado X y eso me debe dar el volumen desplazado. Si este valor, ahorita que resolvamos esta ecuación, si yo al encontrar este valor, pues, encuentro que es un valor lógico, ¿cierto? Yo puedo decir si está flotando o no está flotando, ¿no? Entonces, miremoslo aquí. Entonces, mire, fuerza voyante decimos que es igual a qué? A esto. Entonces, decimos que es peso específico del fluido por el área, ¿cierto? Por X y esto es igual al peso de mi barcaza, ¿no? ¿Qué me interesa aquí? Despejar X. Entonces, yo digo aquí, mire, que X va a ser igual a qué? A W ¿cierto? Dividido entre el peso específico de mi fluido por el área. El peso de mi barcaza, mire, es un dato que me lo está dando el problema, dice que vale 150 kilonewton y el peso específico del fluido vale cuánto? Como es agua, creo que es agua, sí, agua dulce, mire, aquí me lo está diciendo también. Entonces, el peso específico valdría cuánto? 9.81 kilonewton metro cúbico ¿cierto? Por el área. Entonces, miren el área. El área sería esta distancia, mire lo que hay desde aquí hasta aquí, que sería 2.40, ¿sí? Eso lo saco desde aquí, véalo. ¿Cierto? Por esta distancia, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? Mírenla aquí. 6. Esto de aquí, 6. ¿Listo? 6 metros. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos mi área. 6 metros por 2.4 metros. ¿Ya? Y con esto, señores, encontramos X. Ahora, miren, metros por metros me dan metros cuadrados. Con metros cuadrados aquí se van y aquí me queda un metro. Kilonewton se va con kilonewton. Ese metro que me quedó aquí sube, ¿cierto? Y X es una distancia. Entonces, X sea de metros como debería ser. ¿Cuánto me da esto? 1.06. 1.06. Bien, Julio. Ok, señores, ahora la pregunta es, ¿es lógica esa respuesta? ¿Sí tiene sentido, muchachos? Porque ahí está bonita, ¿pero qué? ¿Tiene sentido? Dice que de aquí... Sí, profe. Sí, sí, profe. Claro que tiene sentido, miren. ¿Cuánto mide esto? Desde aquí hasta aquí, esto mide 1.40, miren. ¿Cierto? Entonces, sí, miren, señores, claro, miren, lo que me está diciendo que está sumergido, pues, es un metro. De ese 1.40 hay un metro sumergido, ¿no? Es lógico. ¿Qué conclusión sacó? Que está flotando. Como está flotando, ahora sí, ya voy tranquilo, ¿no? Al concepto que cuando un cuerpo está flotando, para saber si es estable, yo tengo que encontrar el metacentro. ¿Y cómo encuentro el metacentro? Hallando mb. ¿Y cómo lo hallo? Dividiendo el momento de inercia mínimo, ya saben cuál, entre el volumen desplazado. ¿Sí? Ese volumen desplazado lo podemos... Ah, mire, otra forma de darnos cuenta si está flotando o no, es haber encontrado aquí directamente, no X, ¿cierto? Aquí no X, sino directamente el volumen desplazado. Miren, si usted aquí de esta, perdón, de esta ecuación, de esta que está aquí, ¿cierto? La colocamos de esta manera, miren, peso específico por... Peso específico del volumen, por el volumen desplazado. Y eso decimos que es igual al peso. Y de aquí, despejamos el volumen desplazado, usted ahí también puede concluir, ¿cierto? Si está flotando o no está flotando. Esto va a ser igual a que a W, sobre el peso específico del fluido. ¿Por qué podemos sacar una conclusión de ahí? ¿Cuánto me daría, muchachos, este volumen desplazado, por favor? Esto sería 150... kilonewton, dividido entre... 9.81 kilonewton, sobre metros cúbicos. ¿Cuánto da, Julio? 15.29. Eso me daría 15.29. ¿Pero qué? Metros cúbicos. ¿Cierto? Y porque digo que ya puede usted sacar una conclusión. ¿Cuánto da el volumen total? Usted llega y compara, mire, el volumen total de la barcaza. ¿Cómo lo haya? Multiplicando H por B por... Ya me mole aquí. ¿Cierto? ¿Quién es H? 1.40, mire aquí. ¿Cierto? Aquí está. 1.40 por B, que es el ancho, que valdría 2.4 metros, por el largo, que valdría 6 metros. ¿Cuánto daría esto? 20.16. 15. 20.16. 20.16. Entonces, observen, mire. Si se da cuenta, mire, si, si hay, a ver, si estuviera toda la barca sumergida, pues me daría este volumen o más, ¿sí o no? El volumen menor. Pero mire, el volumen desplazado me está diciendo que es menor al volumen total del cuerpo. Entonces, yo debo ahí, ¿cierto? Imaginarme y, pues, analizar, ¿cierto? si está bien o no. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan presente, mire. Entonces, ahora sí, hallamos MB. ¿Cómo hallamos MB? MB lo hallamos hallando, primero, el mínimo, el mínimo momento de inercia, como les había comentado. Entonces, ¿qué miramos nosotros desde arriba? Mírenlo aquí. ¿Qué miramos desde arriba? Entonces, desde arriba, yo miraría, ¿cierto? Miren, yo miraría esta figura hecha hecha por la intersección, ¿no? Por la intersección de mi barcaza, ¿cierto? De mi barcaza con el agua. Entonces, mire, ¿qué figura veo? Si ustedes se dan cuenta, aquí, miren, aquí vemos un rectángulo desde arriba que coincide con la forma del cuerpo visto desde arriba. Ah, bueno, coincidió. Pero debe ser muy claro qué es lo que usted debe hacer aquí. Entonces, vemos que hay un rectángulo. ¿Qué dice la teoría? La teoría me dice, pues, que yo debo hallar aquí el momento de inercia, pero ¿cuál? El mínimo. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde es que está esto? A ver, aquí. Entonces, listo. Entonces, para eso calculamos dos momentos de inercia. ¿Cierto? Entonces, primero, multiplicamos, ¿cierto? A ver, para los que de pronto todavía no la han captado ahí. ¿Cierto? Miren, aquí está el rectángulo. Miren, el rectángulo es este. Esta es mi barcaza. Y entonces, aquí vemos, miren, que de aquí hasta aquí mide seis metros. Y desde aquí hasta aquí mide dos punto cuatro. Profe, ¿de dónde está sacando esas medidas? Mírenla ahí, mírenla ahí. ¿Listo? Entonces, miren, observen también, pues, que aquí tenemos mis dos ejes. ¿Cierto? Ahí está el uno y aquí tenemos el otro ejecito. Entonces, primero lo calculamos con respecto al eje XX y luego lo calculamos con respecto al eje YY. ¿Listo, señores? Por cuestión de tiempo, simplemente me van a dar ustedes, se supone, pues, que hicieron un curso de estática. Entonces, por favor, aquí me van a dar el valor. Y su XX, ¿cuánto vale? 6.91. 6.91 metros a la 4. Y su YY. 43.2. Vale, muy bien. Listo, chicos, ¿cuál escogemos? Y su XX. ¿Listo? Entonces decimos que el momento, perdón, la distancia MB va a ser igual a qué? A. 6.91 metros a la 4 dividido entre el volumen desplazado. Mire, que también en este caso lo hicimos, ¿cierto? Vale 15.29 metros cúbicos. Como MB es una distancia, me tienen que quedar unidades de longitud. M4 sobre M3 me da M, que es lo que debe darme. ¿Cuánto es? 0.45. 0.45 metros. Bien, chicos. Entonces, una vez tengamos eso, pídenle a señores, por favor, que aquí les estoy resumiendo la teoría. ¿Ok? Entonces, una vez tengamos eso, vamos aquí al gráfico. Siempre, para estos problemas de estática, va, perdón, de hidrostática y de mecánica de fluidez general, siempre vamos a tomar el punto más bajo de nuestro problema como 0. Y de ahí hacia arriba. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que esto vale 0.80. ¿Qué es 0.80? La distancia que hay desde el punto más bajo hacia arriba y lo vamos, como es en dirección de Y, ahí llamaremos Y. ¿Y qué? YSG. ¿Por qué SG? Porque es, pues, el centro de gravedad. Bien, porfante, tenga la amabilidad, me colabora. ¿Cuánto vale el centroide? ¿Dónde ubicamos el centroide? ¿Cómo lo ubicamos? ¿Cuánto valía aquí el centroide, chicos? El Y. El Y del centroide. El YSB, pues. ¿Quién me dice? 0.53. ¿De dónde lo sacó? Muy bien. La mitad de X. La H medios. Exacto. No, no, no. H medios no. La mitad de X. La mitad de X. ¿Visto? La mitad de X. Muy bien. Entonces, observemos aquí. Vamos aquí. ¿Cierto? Y, muchachos, yo lo voy a colocar por acá porque está como muy, muy revuelto aquí. No, será que me confundan? No. Dejémoslo ahí. Entonces, aquí, miren, más o menos aquí. Aquí vamos a imaginarnos que este es el CB. ¿Listo? ¿Cuánto? Me repite, por favor, ¿0. qué? 53. 0.53. ¿Cómo se llama esto? Como es una altura Y y como es del CB, pues YSB. ¿Listo? ¿Qué dice la teoría? Me dice que MB es la distancia vertical hacia arriba, ¿cierto? Desde CB, ¿cierto? Lo que me dé MB. Entonces, ojo, desde CB hacia arriba me daría 0.45. ¿Vale? 0.45. Eso sería, pues, como por acá, como por acá, no sé. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Pues, para saberlo mejor, hacemos lo siguiente. Mire, decimos, YMC es igual a qué? A MB, ¿cierto? Más YCB. ¿Sí me hago entender? Mire, es la distancia que hay, eso, espera, ¿no? Mire, es la distancia que hay, como todas las distancias las estamos tomando a partir de la parte más baja de nuestra barcaza, ¿listo? Entonces, observe, mire, el YMB, el MB, perdón, siempre se lo va a trazar a partir del CB hacia arriba, ¿no? Pero, listo, como ahorita no sabemos cuál es la distancia que hay, ¿no? Desde abajo, exactamente, porque como todas las medidas las estamos tomando, mire, a partir del fondo, mire, el YSG también de fondo, el YSB, lo estamos tratando a partir del fondo, pues, también hallemos el YMC a partir del fondo, ¿listo? Entonces, ¿para eso qué hago? A la distancia que yo tengo del YSB, le vamos a adicionar MB, y ahí ya podemos encontrar más tranquilamente el MC, ¿listo? ¿Cuánto me daría, muchachos, el YMC? 0.98 metros, por favor. 0.98. Para que todas las distancias, ¿cierto? Podamos hacer un análisis, todas las distancias las estamos tomando siempre a partir del mismo nivel. Entonces, 0.98. Miren, el YSG mide 0.80, 0.98 sería como por aquí. Esto se va a llamar, ¿qué? Esto se va a llamar MC. Entonces, miren, MC está por encima del CG. Esto es YMC. ¿Cierto? Listo, señores, eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la conclusión? El, la barcaza, ¿es estable o no es estable en agua dulce? Sí, sí es estable, profe. Sí es estable, ¿por qué? Por la condición que está, ¿dónde estaba? Por aquí la tenía, ¿cierto? La condición me dice, pues, que el CG, no me acuerdo dónde está, pero bueno, ustedes ya la saben, miren, aquí está, que el CG debe encontrarse por debajo del metacentro, miren, el CG, veálo, está por debajo del metacentro. Entonces, la respuesta que vamos a dar aquí es que esta barcaza sí es estable, ¿no? en agua dulce. ¿Listo? Eso es todo, chicos. ¿Listo, señores? Un placer, espero, pues, que me hayan entendido, ¿ok? Y listos, señores, yo creo que, bueno, haremos unos dos ejercicios más, señores, y pasamos ya a nuestro tema. Entonces, ojo, desde la próxima clase, ya como está definido el parcial, pero acabamos el parcial, señores, y ya, el último corte es específicamente sobre la parte de hidrodinámica. Por favor, señores, por el bien de ustedes, saquen esas copias, ¿vale? Saquen esas copias, y espero que desde la próxima clase se puedan participar. No, no son ejercicios, son de... No ejercicios. Ah, sí, son los apéndices A hasta el final del libro de Robert L. Mott, sexta edición. Y adicional a eso, si hay unas, hay otras hojitas que si quieren se las voy a enviar al WhatsApp o al Classroom, por favor, para que se den cuenta ustedes cuáles más necesitamos, porque necesitamos ahí siempre unas, son como unas 25 o 30 hojas que necesitan ustedes tener ahí para poder evacuar este tema bien, pero pues ir resolviéndolo ahí. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, un placer, nuevamente, nos vemos, cuídense mucho, señores, que estén muy bien. Gracias, gracias. Gracias, profesor, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao, Karen, que estén bien. Ya nos vemos, ¿no? Gracias.